Yo cuanto quisiera, y lo quise en algún momento con mayor intensidad, que el fujimorismo se convirtiera en la democracia. Y de parte que dije que tuvieron varias oportunidades para hacerlo después de la caída del régimen putefracto de Alberto Fujimori. Y en un momento inclusive entusiasmó la posibilidad de determinados sectores de que Keiko era distinta, de que Kenji era mucho más distinto todavía, y de que se había civilizado el fujimorismo y había entendido que la democracia no es lo que vivieron con su padre en el auspicio del poder en esos tiempos. Pero no. Sacaron muchos congresistas, destrozaron buena parte de instituciones en nuestro país, son causantes de la crisis que tenemos ahora, y Keiko Fujimori terminó en el último proceso electoral reivindicando a su papá como líder histórico de su agrupación política. O sea, no aprendieron ni, ya saben ustedes qué.